Hola a todos, vamos a comenzar con una nueva sesión de Vigilasa de Yoga Dinámico. Puedes sentarte en una postura cómoda sobre la esterilla si necesitas un cojín. Puedes colocarlo debajo de tus caderas y mantener una postura más relajada con tus piernas. Estira tu espalda, relaja tus hombros, relaja tus brazos, puedes apoyar tus manos en muslos, en rodillas. Y vamos a cerrar los ojos. Vamos a disfrutar de esta práctica, de este momento, del lugar en el que estás. Respira por la nariz, inhala profundamente. Y exhala lentamente. Y desconecta de todo lo demás, de todo lo que estabas haciendo antes, de todo lo que harás después. Conecta contigo sintiendo cómo te encuentras en este momento, cómo sientes cada parte de tu cuerpo. Aprovecha este momento para chequearte, recorriéndolo desde las plantas de los pies hasta la coronilla. Y siente cómo está tu mente. Vamos a eliminar cualquier pensamiento que entre por tu mente, simplemente déjalo oír. Préstate atención a ti. Y siente cómo te mueves con tu respiración. Una respiración nasal. Inhala profundamente. Y exhala lentamente. Inhalando, nota cómo te expandes. Y al exhalar, siente cómo se relaja todo tu cuerpo, disfrutando de ese vaivén. Tu abdomen se expande, tus costillas se separan, creando espacio entre ellas con cada inhalación. Y regresan con cada exhalación. Y siente cómo se eleva quizá tu pecho al inhalar. Y cómo baja con cada exhalación. Y puedes aprovechar para mover tus hombros. Relaja tu cuello. Puedes mover tu cabeza hacia un lado. Y hacia otro lado. Y quizá hacer pequeños círculos con ella. Movimientos suaves con todo tu cuerpo. Inhala profundamente. Y exhala lentamente. Desde ahí, inhalando, estira todo tu cuerpo. Lleva los brazos arriba. Y al exhalar, apoya tu mano derecha en el suelo. Estira el costado izquierdo. Hombros relajados. Que no haya tensión. Inhalando, regresa al centro. Brazos arriba. Y exhalando, apoya tu mano izquierda en el suelo. Estira tu costado derecho. Inhala, regresa al centro. Brazos arriba. Y exhala, lado contrario. Profundiza. Inhala, centro. Y exhala, otro lado. Inhala, regresa al centro. Brazos arriba. Y desde ahí, vamos a hacer una torsión llevando la mano derecha por detrás. Apoyándola en el suelo. Mano izquierda, tu rodilla derecha. Y lleva tu hombro derecho atrás. Inhalando, regresa al centro. Brazos arriba. Y exhalando, lleva tu mano izquierda atrás. Mano derecha, tu rodilla izquierda. Tuerce. Y lentamente regresa al centro. Brazos arriba. Estira tu espalda. Abre bien tus palmas de las manos. Vamos a calentar muñecas. Separa bien los dos de tus manos. Y comienza a hacer círculos con ellas. Y cambia de dirección. Y un poco más rápido. Siente qué ocurre con tus muñecas. Cómo están tus antebrazos. Un poco más. Cambia de dirección. Y puedes mover tus brazos. Sacudir tus manos. Hacia los lados. Arriba y abajo. Y haciendo círculos. Y vamos a incorporarnos. Nos colocamos en cuadrupedia en la postura de la mesa. Con manos en línea con hombros. Rodillas a la anchura de tus caderas. Desde ahí. Inhalando. Comienza a arquear tu columna. Abre pecho. Rota pelvis. Mira arriba. Y exhalando. Redondea todo tu cuerpo. Empujando con fuerza con tus manos. Mira al ombligo. Abdomo fuerte. Muévete con tu respiración. Inhala. Abre pecho. Arquea tu columna. Mira arriba. Y exhalando. Redondea. Inhala. Abre más y más tu pecho. Mira arriba. Y exhalando. Redondea. Inhala. Abre bien tu pecho. Mira arriba. Y exhala. Redondea. Inhala. Abre. Exhala. Redondea. Con la próxima inhalación. Regresa al centro de la postura neutra. Desde ahí. Inhalando. Lleva tu brazo izquierdo arriba. Inhala. Y exhalando. Vamos a llevar el brazo izquierdo por debajo. Como si quisiéramos darnos un abrazo. Inhalando. Lleva tu mano izquierda arriba. Abre bien tu hombro izquierdo. Y exhala. Date un abrazo. Inhala. Abre. Y exhala. Cierra. Inhala. Abre. Y exhala. Cierra. Con la próxima inhalación. Lleva tu brazo izquierdo arriba. Y al exhalar desde ahí. Vamos a llevar la mano izquierda hacia el lado derecho. Apoyando a un brazo izquierdo en el suelo. Cuello relajado. Respira ahí. Vamos a ir estirando suavemente ese costado. Y despacio. Regresa con tu pecho. Lleva tu brazo izquierdo arriba. Inhala. Y exhalando. Apoya tu mano izquierda en el suelo. Y cambiamos de lado. Inhalando. Brazo derecho arriba. Y exhalando. Y haz un abrazo por debajo. Con ese brazo derecho. Inhala. Abre. Y exhala. Te vuelves a abrazar. De nuevo. Inhala. Abre. Y exhala. Inhala. Abre bien tu hombro derecho. Y exhalando. Lleva la mano hacia el lado contrario. De manera que apoyamos. Hombro derecho en el suelo. Cuello relajado. Respira ahí. Y lentamente. Regresa con tu pecho. Lleva tu brazo derecho arriba. Inhala. Y exhalando. Apoya tu mano derecha en el suelo. Desde ahí. Inhalando. Vamos a estirar la pierna izquierda. Atrás. Y desde ahí. Exhalando. Lleva el pie izquierdo hacia el lateral. Inhala. Atrás. Y exhala. Tuerce. Pusa pierna fuerte. Glúteo activo. Inhala. Atrás. Y exhala. Tuerce. Inhala. Y exhala. Tuerce. Mantén esa posición. Respira. Siente cómo se activa tu glúteo. Pierna fuerte. Y desde ahí. Lentamente. Vamos a apoyar ahora. El pie. Izquierdo detrás. Podemos hacer un pequeño giro. Con el. Con el pie derecho. Y desde ahí. Subimos. Con el brazo izquierdo arriba. Estirando todo el costado izquierdo. Glúteos activos. Expira. Y puedes quedarte aquí. O bien. Dobla tu rodilla izquierda. Agarrando el pie por detrás. Empuja caderas hacia adelante. Pierna izquierda atrás. Abre bien. Tu pecho. Tu ombro izquierdo. Vamos a arqueando suavemente la columna. Y lentamente regresa con tu mano izquierda. Con tu rodilla izquierda. Y cambiamos de lado. Desde ahí. Inhalando. Estira tu pierna derecha. Voy a girarme para que veáis mejor. Estira tu pierna derecha. Y exhalando. Tuerce hacia el lateral. Inhala atrás. Y exhala. Y exhala. Tuerce. Inhala atrás. Y exhala. Inhala. Y exhala. Mantén esa posición. Siente cómo está tu pierna ahí activa. Glúteos activos. Y despacio. Desde ahí. Lleva la pierna derecha atrás. Puedes girar un poquito el pie izquierdo. Para mantener mejor el equilibrio. Y lleva tu brazo derecho arriba. Estirando todo tu costado. Respira ahí. Puedes quedarte con esa pierna derecha estirada. O bien. Dobla tu rodilla. Agarrando el pie por detrás. Y desde ahí. Empuja tus caderas hacia adelante. Pie derecho atrás. Arqueamos la columna. Abre bien tu hombro derecho. Y despacio. Regresa con tu pierna derecha. Regresa con tu mano derecha. Y puedes aprovechar aquí para moverte. Hacia un lado. Hacia otro. Moviendo tus costados. Movilizando a tu columna. Sintiendo cómo están tus hombros. Cómo sientes tus caderas. Y desde ahí prepara tus palmas de las manos fuertes. Prepara los dedos de tus pies. Y vamos a comenzar a subir con las caderas arriba. A no nunca. Perro boca abajo. Primero estirando la espalda. Manteniendo piernas dobladas. Llevándonos hacia atrás. Isquiones mirando hacia el pecho. Y puedes ir doblando y estirando una pierna. Otra pierna. Moviéndote con tu respiración. Y con la próxima inhalación. Lleva tu pierna derecha arriba. Estirada. Y al exhalar. Apoya el pie derecho por fuera de tu mano derecha. Y desde ahí puedes moverte suavemente hacia adelante. Hacia atrás. Para ir calentando poco a poco todo tu cuerpo. Y relajando tus caderas. Notando cómo te encuentras en este momento de tu guía. Paramos en el centro. Desde ahí. Inhalando. Lleva tu brazo derecho arriba. Y exhalando. Codo derecho hacia tu tobillo derecho. Inhala. Abre. Y exhala. Codo hacia tu tobillo. Inhala. Abre. Y exhala. Inhala. Y exhala. Con la próxima inhalación. Lleva tu brazo derecho arriba. Mantén esa torsión. Y desde ahí. Vamos a preparar la palma izquierda fuerte en el suelo. Para girar con el pie derecho al lateral de la estrella. ¿De acuerdo? Desde ahí. Trabajamos la fuerza con la mano izquierda. Y vamos a bajar lentamente la cadera izquierda hacia el suelo. Relaja tu brazo derecho. Inhalando. Eleva tus caderas. Estira tu brazo derecho. Y exhalando. Baja con tu cabeza izquierda al suelo. Inhala. Sube. Y exhala. Baja. Inhala. Sube. Y exhala. Baja. Con la próxima inhalación. Eleva tus caderas. Mantén esa plancha lateral. Con el pie derecho en el medio. Respira. Y lentamente regresa con tu mano derecha al frente. Lleva tu pie derecho atrás. Nos colocamos una plancha. Llevando peso hacia adelante. Para colocar hombros en línea con tus palmas en las manos. Y puedes apoyar tus orillas para bajar lentamente. Con la inhalación activa tu espalda. Subiendo la cobra. Manteniendo codos pegados al cuerpo. Pecho. Arriba. Hombros atrás. Y exhalando. Prepara tus palmas en las manos. Prepara los dedos de tus pies. Y sube con tus caderas. Arriba. La postura del perro boca abajo. Respira. Inhalando. Lleva ahora tu pierna izquierda arriba. Estirada. Y al exhalar con un impulso. Apoya el pie izquierdo por fuera. De tu mano izquierda. Y desde ahí balancea. Tu cuerpo moviéndote hacia adelante. Hacia atrás. Sobre el tanto. Relajando tus caderas. Seguro que notas diferencias entre una pierna y otra. Vamos observándonos. Y paramos en el centro. Mano derecha en el suelo. Inhalando. Lleva tu brazo izquierdo arriba. Inhala. Y exhalando. Codo izquierdo hacia tu tobillo izquierdo. Inhala. Abre. Y exhala. Baja. Inhala. Abre. Y exhala. Y exhala. Baja. Inhala. Y exhala. Inhalando. Lleva tu brazo izquierdo arriba. Mantén esa torsión. Y preparamos la mano derecha fuerte. Desde ahí vamos a girar con el pie izquierdo al lateral de la esterilla. Y bajamos lentamente la cadera derecha hacia el suelo. Y desde ahí. Inhalando. Eleva tus caderas. Lleva tu brazo izquierdo arriba. Y exhalando. Baja con tus caderas al suelo. Inhala. Sube. Y exhala. Y exhala. Baja. Inhala. Sube. Y exhala. Baja. Con la próxima inhalación. Eleva tus caderas. Fuerza. Con esa mano derecha. Respira. Y lentamente regresa con tu mano izquierda. Lleva tu izquierdo atrás. Estamos en una plancha de nuevo. Trotamos el peso hacia delante. Hacia las manos. Y podemos apoyar de nuevo las rodillas. Bajando despacio. Saturando. Inhalando. Sube. De reguna con una un poquito más alta. Activando tu espalda. Tus palmas de las manos. Y exhalando. Prepara los dedos de tus pies. Y lleva tus caderas arriba. Agua. Munga. Perro. Boca abajo. Respira. Y desde ahí. Camina lentamente con tus pies hacia el frente. Visualiza tu columna. Y comenzamos a subir todo el cuerpo arriba. Desenrollando la columna. Vértega. Vértega. Estirando tu espalda. Rota tus hombros. Relaja tu cuello. Puedes mover de nuevo tu cabeza. Nos aseguramos de que eliminamos cualquier tensión. Desde ahí. Vamos a comenzar con el Salud al Sol. Al principio de la esterilla. Con pies juntos. Y siente cómo están tus piernas. Bien activas. Desde ahí. Inhalando. Estira todo tu cuerpo. Desde las plantas de los pies. Llevando los brazos arriba. Palmas juntas. Y exhalando. Flexiona el tronco. Puedes doblar tus rodillas. Llevando manos al suelo. Inhalando. Estira tu espalda hacia delante. Y al exhalar. Prepara tus palmas de las manos. Y lleva un pie atrás. Y otro pie atrás. Estamos en una plancha. Podemos bajar con piernas activas. O bien apoyar rodillas. Con los pegados al cuerpo. Inhalando. Subimos a perro boca arriba. Empujando un poco más con las palmas de las manos. Pero fijaros. No corrasamos con hombros. Tratamos de separar las orejas. Llevando hombros atrás. Y exhalando. Prepara los dedos de tus pies. Y lleva tus caderas arriba. Adho mukha. Perro boca abajo. Respira. Puedes mantener piernas dobladas. Si lo necesitas. Empujamos. Con las palmas de las manos. Estirando la espalda. Inhala. Y con la exhalación. Prepara tus orillas. Mira hacia delante. Y salta. O camina con un pie. Otro pie. Estira tu espalda. Y exhalando. Te pliegas. Con la inhalación. Sube. Con todo tu cuerpo arriba. Creciendo. Palmas juntas. Y exhalando. Lleva las manos al pecho. Samastity. De nuevo. Inhala. Brazos arriba. Y exhalando. Lleva las manos al suelo. Inhalando. Estira tu espalda hacia delante. Y al exhalar. Prepara tus palmas de las manos. Y salta. O lleva un pie atrás. Y otro pie atrás. Plancha. Y seguimos apoyando rodillas. O podemos probar a bajar. Con piernas activas. Codos pegados al cuerpo. Inhala. Pecho arriba. Orga muca. Y exhalando. Lleva tus caderas arriba. Adho muca. Perro boca abajo. Inhala. Y con la exhalación. Prepara tus rodillas. Mira hacia delante. Y salta. O camina con tus pies. Estira tu espalda. Y exhalando. Te pliegas. Con la inhalación. Sube. Con todo tu cuerpo arriba. Creciendo. Palmas juntas. Y exhalando. Lleva las manos al centro. Samastity. Vamos a hacer uno más. Inhala. Brazos arriba. Y exhalando. Lleva las manos al suelo. Inhalando. Estira tu espalda hacia delante. Y con la exhalación. Prepara tus palmas de las manos. Y puedes probar a saltar atrás. Chaturanga. Inhala. Orga muca. Pecho arriba. Y exhalando. Prepara los ojos de tus pies. Lleva tus caderas arriba. Adho muca. Perro boca abajo. Desde ahí. Inhalando. Lleva tu pierna izquierda arriba. Estirada. Y al exhalar. Con un impulso. Apoya el pie izquierdo en el frente. Entre tus manos. Mantenemos piernas fuertes. Y sube con tu pecho. Brazos arriba. Relaja tus hombros. Respira. Desde aquí. Vamos a probar el equilibrio. A ver qué tal. Inhala. Y con la exhalación. Impulsa tu pierna derecha hacia delante. Bajando brazos. Pierna izquierda fuerte. Inhalando. Lleva tu pie derecho detrás. Brazos arriba. Y exhalando de nuevo. Pierna derecha al frente. Bajando brazos. Inhala. Pie derecho atrás. Brazos arriba. Y exhala. Rodilla al frente. Uno más. Inhala. Pie derecho atrás. Brazos arriba. Y exhala. Pie derecho al frente. Mantén esa posición. Estirando tu espalda. Relaja hombros. Expira. Siente cómo está tu equilibrio. Cómo está esa pierna izquierda fuerte. ¿Quieres agarrar la estería? Con fuerza. Con los dedos de tu pie. Y lentamente lleva los brazos arriba. Estirando tu espalda. Y con la exhalación. Apoya el pie derecho detrás. Mantenemos rodilla izquierda. Bien doblada. Y desde ahí. Gira hacia el lado derecho. Estirando tus brazos. Guerrero dos. Baja bien con tus caderas. Es importante que aquí comprobemos que la rodilla no se hunda. Activamos. Bien ese muslo interno. Empujamos. Rodilla hacia afuera. En línea con el tobillo. Con la cadera. Desde ahí. Inhalando. Gira tu palma izquierda arriba. Y con la exhalación. Estira el costado izquierdo. Y la mano derecha. Va tu pierna derecha. Los hombros relajados. Inhalando. Regresa con tu pecho al centro. Guerrero dos. Y al exhalar. Lleva el brazo izquierdo al muslo. O bien. Puedes llevar tu mano izquierda al suelo. Abre bien tu hombro derecho. Respira. Respira. Y desde ahí lentamente. Sube con tu pecho al centro. Vamos a estirar la pierna izquierda. Podemos elevar los dedos del pie. Y abrir un poco los dedos del pie derecho. Porque vamos a doblar rodilla derecha bajando con las caderas. Y puedes quedarte con palmas juntas en el centro del pecho. O bien. Podríamos apoyar las manos en el suelo. Diferentes opciones. Pero mantenemos siempre espalda recta. Respira. Y desde ahí lentamente. Gira hacia el lado derecho. A la parte posterior de la esterilla. Mantenemos ahora rodilla derecha doblada. Estira tu espalda. Y exhalando. Apoya tus manos en el suelo. Y vamos a empujar suavemente la rodilla derecha hacia atrás. Cuello relajado. Que vea la tensión. Con la próxima inhalación dobla tu rodilla derecha. Prepara tus palmas en las manos fuertes. Y lleva pie derecho atrás. Estamos en una plancha. Puedes apoyar tus rodillas o bajar con piernas activas. Saturando, inhalando. Eleva tu pecho. Llevando hombros atrás. Murna munca. Y exhalando. Prepara tus dedos en los pies. Y lleva tus caderas arriba. Adho munca. Perde boca abajo. Inhalando. Pierna derecha arriba. Estirada. Y al exhalar. Apoya el pie derecho en el frente. Entre tus manos. Inhala. Sube con tu pecho. Brazos arriba. Relaja tus hombros. Mantén. Esa pierna derecha fuerte. Vamos a probar el equilibrio. Con este lado. Inhala. Y exhalando. Impulsa tu pierna izquierda. Bajando brazos. Hombros relajados. Inhalando. Pie izquierda atrás. Brazos arriba. Y exhalando. Rodilla al frente. Bajando brazos. Inhala. Pie izquierda atrás. Brazos arriba. Y exhala. Rodilla al frente. Inhala. Pie atrás. Brazos arriba. Y exhalando. Lleva tu rodilla izquierda al frente. Mantén esa posición. Estabilizando la postura. Con la pierna derecha. Pierna fuerte. Agarrando el suelo. Con los dedos del pie. Relaja hombros. Y lentamente. Lleva los brazos arriba. Estirando tu espalda. Adobrando tus costados. Y despacio. En exhalar. Apoya tu pie izquierda detrás. Un gran paso. Mantén tu rodilla derecha bien doblada. Y gira hacia la izquierda. Apoyando el calón izquierdo detrás. Estirando tus brazos. Y el dedo dos. Dobla bien tu rodilla derecha. Inhalando. Palma derecha arriba. Y con la exhalación. Estira el costado derecho. Manezquera tu pierna izquierda. Relaja tus hombros. Imagina que quieres tocar el pecho con esa mano derecha. Inhalando. Regresa con tu pecho al centro. Y al exhalar. Lleva el brazo derecho al muslo. O puedes llevar mano derecha al suelo. Abre bien tu hombro izquierdo. Y al exhalar. Y desde ahí con fuerza subimos de nuevo al centro. Perrero dos. Esta vez vamos a extender la pierna derecha elevando los dedos del pie derecho. Dobla tu rodilla izquierda bajando con tus caderas. De nuevo podemos quedarnos con palmas de las manos juntas en el centro del pecho. O si lo necesitamos nos quedamos con manos apoyadas. Quizá tus caderas se queden un poco más altas. No pasa nada. Vamos relajando poco a poco nuestras caderas. Respirando. Y desde ahí con cuidado gira hacia el lado izquierdo. Colocando tu pierna izquierda en el frente. Doblada. Estira tu espalda. Respira ahí. Y despacio vamos a apoyar las manos en el suelo. Y a empujar suavemente la rodilla izquierda atrás. Estirando tu pierna. Cuello relajado. Con la próxima inhalación dobla tu rodilla. Y prepara tus palmas de las manos fuertes. Vamos a llevar el pie izquierda atrás. Estamos en una plancha. Bajamos despacio. Exaturanga. Inhalando. Eleva tu pecho. Gurdha mukha. Y exhalando. Prepara los dedos de tus pies. Y lleva tus caderas arriba. Adho mukha. Perro boca abajo. Y vamos a repetir una vez más. Fluyendo con nuestra respiración. Disfrutamos de cada movimiento. Nos movemos de manera suave. Sin forzar. Inhalando. Lleva tu pierna izquierda arriba. Estirada. Y al exhalar. Apoya el pie izquierda en el frente. Entre tus manos. Inhalando. Sube con tu pecho. Brazos arriba. Mira un punto fijo en el frente. Y al exhalar. Impulsa tu pierna derecha. Bajando brazos. Hombros relajados. Probamos ese equilibrio. Inhala. Pie derecho atrás. Brazos arriba. Y exhalando. Rodilla al frente. Bajando brazos. Inhala. Pie derecho atrás. Brazos arriba. Y exhala. Rodilla al frente. Inhala atrás. Y exhala al frente. Mantén esa posición. Pierna izquierda fuerte. Inhalando. Lleva los brazos arriba. Estirando todo tu cuerpo. Y con la exhalación. Apoya tu pie derecho detrás. Mantén un gran paso. Dobla tu rodilla izquierda. Y gira hacia el lado derecho. Estirando tus brazos. Guerrero dos. Inhala. Palma izquierda hacia arriba. Y al exhalar. Estira el costado izquierdo. Y la mano derecha. Tu pierna derecha. Hombros relajados. Con la próxima inhalación. Regresa con tu pecho al centro. Y al exhalar. Apoya el brazo izquierdo en el muslo. O la mano izquierda en el suelo. Brazo derecho arriba. Tratamos de alinear hombros. Expira. Plantas fuertes en la esterilla. Y desde ahí con fuerza. Sube de nuevo al centro. Estira tu pierna izquierda. Dobla tu rodilla derecha. Bajando con tus caderas al suelo. Profundizamos un poco. Un poco más. Lentamente gira hacia el lado derecho. De tu esterilla. Manteniendo rodilla derecha en el frente. Estira tu espalda. Inhala. Y exhalando. Apoya tus manos en el suelo. Estira tu pierna derecha. Acuye relajado. Respira. Con la próxima inhalación. Dobla tu rodilla. Prepara tus palmas de las manos fuertes. Y lleva el pie derecho atrás. Plancha. Baja lentamente. Echa tu ranga. Inhalando. Pecho arriba. Hombros atrás. Y exhalando. Y exhalando. Prepara los dos de tus pies. Y lleva tus caderas arriba. Adho mukha. Perro boca abajo. Inhalando. Lleva ahora tu pierna derecha arriba. Estirada. Y al exhalar. Apoya el pie derecho en el frente entre tus manos. Inhalando. Inhalando. Sube con tu pecho. Brazos arriba. Relaja hombros. Y al exhalar. Impulsa tu pierna izquierda al frente. Bajando brazos. Inhala. Pie izquierda atrás. Brazos arriba. Y exhalando. Rodilla al frente. Baja tus brazos. O más. Inhala. Pie izquierda atrás. Brazos arriba. Y exhala. Rodilla al frente. Mantén ese equilibrio. Siente. Como está tu pierna derecha fuerte. Agarrando el suelo con fuerza. Con tu pie. Inhala. Lleva los brazos arriba. Estira todo tu cuerpo. Y exhalando. Apoya tu pie izquierda detrás. Mantén tu rodilla derecha bien. Dobla y gira hacia la izquierda. Estirando tus brazos. Guerrero dos. Inhalando. Palma derecha arriba. Y con la exhalación. Estira el costado derecho. La mano izquierda a tu pierna izquierda. Los hombros relajados. Inhalando. Regresa con tu pecho al centro. Y lleva ahora el brazo derecho al muslo. O la mano derecha al suelo. Brazo izquierdo arriba. Alineando hombros. Respira. Y desde ahí con fuerza. Sube de nuevo al centro. Guerrero dos. Extienda tu pierna derecha. Dobla tu rodilla izquierda. Bajando un poco más con tus caderas. Hombros relajados. Y despacio. Desde ahí gira hacia el lado izquierdo. Mantenemos rodilla izquierda bien doblada. Estira tu espalda. Y al exhalar. Apoya tus manos en el suelo. Empuja tu rodilla izquierda atrás. Estirando una vez más esa pierna. Con la próxima oración. Dobla tu rodilla. Prepara tus palmas de las manos fuertes. Y lleva tu izquierda atrás. Estamos en una plancha. Podemos apoyar rodillas. Chaturanga. Inhala. Urdamukha. Pecho arriba. Y exhalando. Prepara los ojos de tus pies. Y lleva tus caderas arriba. Adho mukha. Perro boca abajo. Respira. Puedes doblar. Y estirar tus piernas. Balancear el peso hacia un lado. Hacia otro. Soltando. Soltando. Relajando. Respira. Y camina poco a poco. Con tus pies hacia el frente. Estira tu espalda. Y exhalando. Te piegas. Inhalando. Sube con todo tu cuerpo arriba. Palmas juntas. Y exhala. Lleva las manos al pecho. Samasiti. Rota tus hombros. Relaja tu cuello. Desde ahí directamente. Vamos a hacer un gran paso. Con el pie derecho atrás. Girando directamente al lateral de la esterilla. De manera que quedan. Los dos pies paralelos. Y tus piernas inactivas. Cuadreces fuertes. De acuerdo. Podemos doblar un poco rodillas. Si lo necesitamos. Para hacer una buena flexión hacia delante. Dando. Estira tu espalda. Lleva los brazos arriba. Y exhalando. Flexión al tronco. Llevando el pecho hacia el suelo. Mantén piernas inactivas. Bajamos lentamente. Hasta agarrar tobillos. Talones. Lo que podamos. Si lo preferimos. Podemos apoyar las palmas de las manos en el suelo. Importante acordaros. Llevar peso hacia adelante. Hacia los dedos de los pies. Piernas inactivas. Inhalando. Estira tu espalda. Y exhalando. Flexión al tronco. Caminando con tus manos. Para colocarlas en la misma línea que tus pies. O bien. Seguimos agarrando tobillos. Talones. Respira. Cuello relajado. Que no haya tensión. Inhala. Y exhala. Despacio. Suelta tus pies. Los tenías agarrados. Estira tu espalda. Y desde ahí vamos a colocar mano izquierda en el medio. Entre tus dos piernas. Y lleva el brazo derecho arriba. Abre bien tu hombro derecho. Despacio. Regresa. Apoyando tu mano derecha en el medio. Brazo izquierdo arriba. Torsión. Abre bien tu hombro izquierdo. Lentamente regresa con tu mano izquierda. Repetimos. Podemos quedarnos con la mano izquierda en el medio. O si queremos una torsión más intensa. Llevamos directamente mano al pie derecho. Brazo derecho arriba. Torsión. Lentamente regresa con tu mano derecha. Podemos colocar mano derecha en el medio. Entre las dos piernas. O un poco más intenso. Llevamos mano derecha al pie izquierdo. Brazo izquierdo arriba. Respira. Y despacio regresa con tus dos manos. Estira tu espalda. Y desde ahí muévete un par de veces. Doblando y estirando una pierna, otra pierna. Moviéndote con tu respiración. Sintiendo como están tus caderas. Como sientes cada parte de tu cuerpo. Puedes mover tus hombros. Estira tus costados. Vamos soltando y relajando todo el cuerpo. Y regresamos al frente de la esterilla. Prepara tus palmas y las manos fuertes. Lleva tus pies atrás. Colocándote en una plancha. Y bajamos lentamente. Saturanga. Inhala. Pecho arriba. Obramukha. Y exhalando. Lleva tus caderas arriba. Adho mukha. Perro boca abajo. Inhalando. Lleva tu pierna derecha arriba. Estirada. Y al exhalar con un impulso. Apoya el pie derecho por fuera. De tu mano derecha. Y desde ahí. Apoya tu rodilla izquierda en el suelo. Puedes quedarte con tus manos apoyadas. Estira tu espalda. O bien. Podemos ir bajando despacio. Apoyando codos. En el suelo. Si no llegamos a apoyar los codos. Podríamos utilizar, por ejemplo, un cojín. En casa. Si tenemos un libro, un bloque. Lo que necesitemos. ¿De acuerdo? Y así graduamos la bajada con nuestros codos al suelo. Nos quedaríamos aquí. Para ir bajando lentamente. Relajando un poco más esas caderas. Diferentes opciones. Y despacio. Con ayuda de tus manos. Regresa. Estirando tu espalda. Pecho arriba. Desde ahí. Puedes empujar tu rodilla derecha hacia afuera. Con la mano derecha. La empujamos suavemente. Lentamente. Con ayuda de tus manos. Lleva tus caderas atrás. Estirando tu pierna derecha. Cuello relajado. Respira. Despacio. Regresa al frente. Prepara tus palmas de las manos. Activa tu pierna izquierda. Y lleva el pie derecho atrás. Estamos en una plancha. Bajamos lentamente. Echa tu ranga. Inhala. Urga muca. Pecho arriba. Y exhalando. Prepara los dos de tus pies. Lleva tus caderas arriba. Adho muca. Perro boca abajo. Inhalando. Pierna izquierda arriba. Estirada. Y al exhalar con un impulso. Apoya el pie izquierdo por fuera de tu mano izquierda. Apoya tu rodilla derecha en el suelo. Hombros relajados. Que no haya tensión. Podemos quedarnos con las manos apoyadas. O bien podemos utilizar el cojín. Como hemos hecho antes. O si puedes, prueba bajar un codo. Otro codo. Dejamos caer más peso hacia el suelo. Relaja tus hombros. Que no haya tensión. Respira. Respira. Y con tu mano izquierda. Puedes empujar suavemente la rodilla izquierda hacia afuera. Hombros relajados. Y lentamente regresa con tus dos manos. Empuja. Con ayuda de ellas. Las cadenas hacia atrás. Estirando una vez más esa pierna izquierda. Respira. Y lentamente regresa con el peso del cuerpo hacia adelante. Prepara tus palmas de las manos fuertes. Activa tu pierna derecha. Y lleva el pie izquierda atrás. Colocándote en una plancha. Puedes apoyar tus oídas. Bajando lentamente. Chaturanda. Inhala. Urga. Muka. Pecho arriba. Exhalando. Siéntate sobre tus talones. Estirando tu espalda. Relajando cuyo y hombros. Y desde ahí vamos a llevar la mano derecha hacia la izquierda. Apoyando hombro derecho en el suelo. Cuello relajado. Despacio, regresa con tu mano derecha al centro. Y lleva ahora la mano izquierda hacia el lado contrario. Disfrutando de esa torsión. Despacio, regresa con tu mano izquierda. Y poco a poco eleva tus caderas. Colocándote en cuadrupedia. Desde aquí lo que vamos a hacer es adelantar rodilla derecha al frente. Sacando el pie derecha hacia la izquierda, hacia el lateral. Y colocamos rodilla izquierda justo por detrás de la derecha. Y llevamos el pie hacia el lado contrario. Y comienza a llevar con cuidado tus caderas hacia atrás. De manera que quedan piernas cruzadas. Voy a girarme para que me veáis mejor. Colocamos rodillas cruzadas. La idea es alinear rodillas, todo lo que podamos en el medio. Y sacar los pies hacia los lados. ¿De acuerdo? Postura de Komukasana. Postura de la vaca. Tenemos pies hacia los lados. Ahí notaréis cómo se estiran las caderas. ¿De acuerdo? Puedo quedarme aquí. O bien, inhalando, estira tu espalda. Lleva los brazos arriba. Y al exhalar desde ahí, vamos a agarrarnos los codos por detrás. Agarramos un codo con una mano. Y otro codo con otra mano. Así trabajamos. Agarramos codos ahora. Así relajamos hombros. Trabajamos articulaciones. Y podemos quedarnos aquí con la espalda recta. Relajando esas caderas. O bien, podemos llevar pies hacia adelante. Acercando el pecho hacia las rodillas. Cuello relajado. Respira. Y con cada exhalación, vamos suavizando un poco más todo el cuerpo. Siente cómo están tus hombros. Nos relajamos con una tensión. Y lentamente eleva tu pecho, estirando tu espalda. Suelta tus brazos. Rota tus hombros. Y cambiamos de lado. Para ello, nos ayudamos con las manos. Estiramos las dos piernas hacia el frente. Y vamos a cambiar el cruce. Para ello, llevamos ahora muslo izquierdo por encima del derecho. Aquí notaréis la diferencia entre una cadera y otra. Quizá cuesta un poquito más ese cruce con una pierna por encima. O bien la otra. Sacamos pies hacia los lados. Trabajamos esas caderas. Notaréis ya cómo se estiran tus piernas. Inhalando. Estira tu espalda. Lleva los brazos arriba. Y desde aquí vamos a agarrar de nuevo los codos. Si antes hemos agarrado primero el codo izquierdo, vamos a cambiar. Y agarrar ahora primero el codo derecho. Veréis que aunque parezca que no hay diferencia. En cuanto cambiamos el agarre de los dos brazos, las sensaciones son completamente distintas. Siempre tendemos a agarrar las manos, a entrelazar los dedos de la misma manera. Por ello es importante cambiar los cruces, cambiar las posiciones de manos, de brazos. Trabajando todas nuestras articulaciones. Inhalando. Estira tu espalda. Y al exhalar tratamos de suavizar un poco más esos hombros, brazos, caderas, muslos. Y puedes llevar despacio el peso del cuerpo hacia adelante, hacia tus rodillas. Y poco a poco sube con tu pecho arriba. Estira tu espalda y suelta tus manos. Rota tus hombros. Puedes mover tus brazos como te apetezca. Soltando. Relajando. Sintiendo cómo te encuentras. Y lentamente con ayuda de las manos vamos a estirar las piernas. ¿De acuerdo? Me giro para que lo veáis. Estiramos lentamente nuestras piernas. Sintiendo cómo están esos muslos, rodillas. Cómo están nuestros empeines también. Vamos a asegurarnos de que las caderas quedan en línea. Y los pies en flex. Lleos mirando hacia nosotros. Podemos ablar rodillas. Todo lo que necesitemos. Vamos inhalando. Estira la espalda. Brazos arriba. Y al exhalar flex en el tronco. Agarrando tus pies, tus piernas. Lo que puedas. ¿De acuerdo? Aquí es importante que mantenamos abdomen fuerte. Desde ahí, inhala. Y exhalando. Vamos poco a poco. Profundizando. Estirando un poco más esas piernas. Mucho control de tu espalda. De tu zona lumbar. Inhala. Y exhala. Inhala. Y exhala. Inhala. Y poco a poco, suelta tus pies. Y sube con tu pecho arriba desenrollando tu columna. Vértebra, vértebra. Y rota tus hombros. Relaja tu cuello. Respira. Desde ahí. Vamos a apoyar las palmas de las manos por detrás de las caderas. Con los dedos en las manos, llegando hacia nosotros. Palmas fuertes. Y desde ahí. Podéis elevar tus caderas. Con piernas estiradas, activando glúteos. O bien, puedes doblar tus rodillas apoyando las plantas de los pies. Y desde ahí sube con tus caderas arriba. Glúteos activos. Y siente cómo se estiran tus hombros. Abre pecho. Respira. Inhala. Y exhala. Y exhala. Subimos un poco más. Y lentamente regresa con tus caderas. Y con mucho contraabdominal, vamos a ir bajando despacio a la columna. Apoyando la vértebra, la vértebra, la vértebra sobre la esterilla. No te hundas. Aguantamos. Fuerza con abdomen. Hasta apoyar la espalda completamente plana sobre tu esterilla. Apoya tu cabeza. Relaja tu cuello. Desde ahí, abraza tus rodillas. Y date un masaje. Siente cómo está tu espalda completamente relajada en el suelo. Desde ahí, suelta tus piernas. Vamos a cruzar el muslo derecho por encima del izquierdo. De manera que quedan los pies cruzados, como en la postura de Gomukhasana, que acabamos de hacer sentados. Agarramos los pies con las manos. Y tratamos de acercar esos pies hacia nosotros. Sintiendo cómo están esas caderas. Vamos profundizando un poco más. Y despacio, suelta tus pies y manteniendo el cruce de tus piernas, deja la escalera hacia un lado. Brazos estirados y hombros completamente relajados. Disfrutamos de la torsión. Y despacio, regresa con tus piernas al centro. Cambiamos el cruce de nuestras piernas, llevando el muslo izquierdo por encima del derecho. Agarramos los pies con las manos. Ahí notarás la diferencia de nuevo. Con tus caderas, acercamos un poco más esos pies. Y lentamente suelta tus pies y deja caer tus piernas ahora hacia el lado contrario. Brazos estirados, hombros completamente relajados. Y poco a poco regresa con tus piernas al centro, deshaza el cruce de ellas, apoya las manos sobre tus orillas y puedes hacer círculos con tus piernas, masajea tu espalda, relaja tu cuello, relaja tus hombros. Y comienza a relajar tus piernas, a relajar tus brazos, palmas mirando hacia el techo, cierra los ojos y siente como te relajas por completo en este momento, respira y siente como cae todo tu cuerpo relajado sobre la esterilla. Gracias por ver el video. Y despacio comienza a mover tus pies, comienza a mover tus manos. Mueve tu cabeza de un lado a otro. Inhalando, estira los brazos, estira todo tu cuerpo. Y exhalando, dobla las rodillas y gira hacia un lado. Y con ayuda de tus manos, incórpórate y siéntate en una postura cómoda, manteniendo tus ojos cerrados. Respira. Respira. Y te ha dado tu tiempo, tu momento para explorar, para moverte, para cuidarte. Así que agradecete por ello. Disfruta ahora del resto del día, con lo que venga. Aceptamos las situaciones tal y como vienen, fluimos con ellas igual que en nuestra práctica. Que tengas un feliz día. Que lo disfrutes. Gracias por compartir este momento conmigo. Namaste.